Cada nuevo curso es un nuevo reto. Nueve meses por delante en los que tenemos la oportunidad de seguir aprendiendo muchísimo y seguir creciendo. Mira lo que dice Toru Kumon, el fundador del método Kumon. Lo que nos viene a decir es que cada niño tiene un potencial innato, infinito y desconocido. Lo que nos viene a decir también es que cada uno de nuestros hijos tiene la posibilidad de desarrollar su talento, siempre y cuando cultive sus aprendizajes en el punto ideal. Nos deja también una última frase, inténtalo o nunca descubrirá su talento. Por eso, porque a ti y a mí, porque a todos nosotros, nos interesa que nuestros hijos, nuestros alumnos, desarrollen todo su potencial, te dejo estas ideas. Debemos observar a nuestros hijos como seres únicos, especiales, con sus propios intereses y ritmos de aprendizaje y, por tanto, respetar ese carácter especial y único de cada uno de ellos. Animar a nuestros hijos a ponerse a prueba, superar retos y saber que no siempre es fácil, que es importante el esfuerzo, que es importante perseverar. Observar el error como un aprendizaje, aunque algunas veces no queramos creerlo. Nuestros hijos quieren desafiarse, ponerse retos. Así que nuestra misión es proporcionarles experiencias exigentes que les permitan sacar su mejor versión. Fomentar que piensen y aprendan por sí mismos. Si les damos todas las respuestas, dejarán de hacerse preguntas. No compararles con nadie, ni instarles a que se esfuercen para satisfacer a alguien que espera algo de ellos, sino a esforzarse para satisfacerse a sí mismos. Aplazar la recompensa. Muchas veces ellos tienen cosas fáciles, a golpe de clic. Ayudar a nuestros hijos a ser pacientes es fundamental para desarrollar su talento. Ser un ejemplo de autosuperación. Que nos vean con ganas de aprender, de ser nuestro mejor yo. Que nos vean activos, con curiosidad, de aprender cosas nuevas. Si es así, nosotros vamos a ser un espejo en el que inevitablemente ellos se van a mirar. Tú puedes ayudar a tus hijos a descubrir su talento. Y puedes hacerlo también de la mano de quienes son especialistas, que te ayudarán a que tus hijos descubran todo su potencial. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!